Un cartel dice Campamento Navideño. Juega, aprende y diviértete con videojuegos accesibles. En una pared un letrero indica Grupo Social 11 por talento digital. En el vestíbulo de un edificio, un grupo de jóvenes, algunos con discapacidad, reciben mochilas y camisetas de distintos colores. En una sala de planta circular con bancos acolchados, sillas y puff, asisten a una conferencia con Lara Esmirnova y el responsable de proyecto Gali Quique García. En una pantalla, un intérprete traduce la charla a lengua de signos. Un invitado participa por videoconferencia. Un joven interactúa con su móvil. El streamer para Zetamor se une a los ponentes. Los asistentes acceden a una zona de descanso. Charlan en grupos y toman un tentempié. La cámara recorre una caja del grupo de restaurantes VIPs. Varios adultos conversan en un corrillo. En otra sala, los escolares atienden a las pantallas de varios ordenadores. Algunos chocan sus puños. Manejan videojuegos con diversos dispositivos táctiles. Están distribuidos por grupos según el color de su camiseta. Roja, azul, amarilla o verde. En la sala circular, juegan por grupos en distintas mesas. En cada una, un participante con los ojos tapados maneja las piezas de un puzzle táctil. Uno de ellos logra componer el puzzle completo. José María Moreno toma la palabra y los adolescentes atienden. Entran a otra sala y juegan al fútbol con videoconsolas. El creador de contenido, Moyos 87, dirige la sesión. En la sala circular se divierten con un videojuego de fútbol ante una gran pantalla. Los jóvenes participan con preguntas en un debate. En el vestíbulo reciben una bolsa de la Fundación 11 con regalos. En la sala circular, el creador de contenido, Flippin, toma la palabra. En el aula de ordenadores retoman los videojuegos, en este caso valoran. Los monitores supervisan a los jóvenes. En una mesa hay una tarjeta de ganador con un vale para una visita a la KPI Gaming House. En la sala circular asisten al espectáculo de Adolfo Masllebra. El artista realiza dinámicas con un papel arrugado, con un tenedor doblado y con una tarta de golosinas. La pantalla muestra la clasificación por equipos. Los participantes reciben regalos y posan emocionados con Paracetamor y Quique García. En los créditos, los agradecimientos a las 16 empresas colaboradoras. Sobre la pantalla en negro, la silueta de colores de Oncelio que camina unos pasos y se detiene. Grupo Social 11. El rótulo desaparece y Oncelio camina unos pasos más hasta el centro de la pantalla. Hashtag iguales para hoy, para mañana.